Amigo es más fácil llevar, rol de carmelo, estrella del mar. Vestidos de tu gracia es más suave caminar, rol de carmelo, estrella del mar. Es nuestra bandera, eres reina en tu humildad. A un cuento seguro siempre nos llevará, a Cristo el amado, hecho vida en su bondad. A él acudimos y podremos confiar, que los hijos de esta madre el cielo alcanzará. Amigo es más fácil llevar, rol de carmelo, estrella del mar. Si llevo tu camino es más fácil llevar, rol de carmelo, estrella del mar. Vestidos de tu gracia es más suave caminar, flor de carmelo, estrella del mar. Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. María la nube, que el cielo hizo tensas, hoy no sabes tu cuánto para de descansar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca su misión materna. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca suave caminar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca suave caminar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca suave caminar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca suave caminar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca suave caminar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca suave caminar. ¡Ci dico, VIlleta, todos y el hogar! A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca suave caminar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida siempre suave caminar. A ella entregamos la patria y la de gas anulia, que no se olvida nunca suave comar el hogar en tu humildad.